Ya, vaya, ya, ya, espera, espera, aquí, 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 lo mismo, vaya, la cosa es, así como lo hice yo, tenerlo, deshacerlo y después tragarlo, viste, bajo, vaya, le enseñas, le enseñalo, le enseñalo, dale, deshacerlo, trague, a que sabe, a wasabi, agüenta, a mí sabe, oye, no, que es, pues, la hoja que está exagerando, pero que es, que ingredientes, no, what's up Sabe a qué sabe, allá, de cámara, allá, es una crema, este, china, abra la boca, pero pica, 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 muy bien, muy bien, dale, dale, bote dale, bote dale, bote dale, bote dale, bote dale, tranquila, Inhalen y exhalen con la boca Él les dijo, no yo Ahí en China lo comemos No pica No, no es quita exhalen Solo porque ya va a alcanzar No se les ocurre ¿Dónde? ¿Dónde los cinco? ¿Wajabi o Wajabi? ¿Enseñelo? Ahora, ahora, ahora Traje a los ojos Ya está llorando Y pica Es que me quedo canta El sabor que tiene Es que es fuerte Ahorita me está ardiendo ¿No te has probado? Por favor La de la pasada le hicimos Que traer un tubito así ¡Qué rico! Deme más No, pero después que pasen todos ¿Quién sigue? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya le sentí el malo ¿A qué cuesta que pase? Oiga, cabrón Yo estoy muy bañado todavía No duele Oiga Abra Cierra los ojos Abra Cierre ¿No le ocurre comer eso? Revuelva Ay, no No, no tape, no tape, no tape boca Enseñe, enseña, enseña Enseñe, enseña, enseña No, 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 no Enseñe, enseña, enseña Enseñe Enseñe En la lengua Enseñe A ver, sí, enseña Para adentro, para adentro, para adentro Sócala ¿Parece chiquito? Dejene para adentro Dejene ¿Cómo lo trae el de ti? Ah, bueno, es para años a veces Para no tomar ¿Y para qué se lo come? ¿Se lo come? ¿Se derrete? ¿Es comida? No, ¿por qué se lo come en el sur? Ay, hermano Es chile Es chile Ah, ya estuvo Voluntaria ¿Voluntaria propia? ¿Vendeme una paleta? Me voy a dar el mareado Hoy te voy a dar a Daisy ¿Qué sabes? No hay un... Como diciéndote que es una gran llorona Vas a llorar Abra Cierra los ojos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Otra vez? No 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 Hoy no es lunes, Daisy Tranquila Y le han dado el bocadillo Lo está disfrutando Abra Cierre Chupe Chupe Deshaga Deshaga Pachiclín ha cambiado A ver, a ver, a ver A ver Cama Abra, abra, abra Trae Deshaga Enseñe Abra, abre Enseñe No, no, no No, no No hay deshecho todavía No, hay que ver Lo tiene en la lengua Lo tiene en la lengua Cama Yo siento que sabe un poco como a crema de espárragos No, 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 no No, no, no No, no No te digo que allá en China nosotros lo comemos Es que no lo digan En asiática En asiática En asiática Ahora es de sorpresa Ah, ha cambiado Ah, ha cambiado Ah, ha cambiado Ah, ha cambiado Mira, ha cambiado Miren 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 Así le está haciendo A chiquito No, no Están poniendo nerviosos Miren Que era la que fuera guacamón No le hicieramos mal a mí Miren Miren No es nada No es nada Es wasabi No es veneno Tranquila Miren 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 Mucho Miren Miren En el restaurante Yo no trabajaba Chino Tenían wasabi Así como con la Con la La pasta de chile Esa bicha es mi viejo Y los que llegaban ahí Agarraban así Y se lo reclaman Toda la comida Toda la comida Es más líquido Obviamente Un poquito más líquido Con crema Ajá Y le echaban así Una cucharadita La agarraban Y le echaban la comida Y empezaban a comer Qué horrible Es que sí Yo decía eso Cómo Cómo pueden arreglar El sabor La comida Pero Otra cosa Que es bien extraña De que en el momento Que lo tienes en la boca Se siente picante Y quizás Quizás No así Desesperante Pero sí Pica Ajá Pero mediante Lo tragás Desaparece Yo ya no Es que quema La lengua Cierra los ojos Está muy extraño Esta sensación Cierra los ojos No es sin Bueno Traigo a cachorita A ver Es que yo imagino Como te dijo La Diana Está lista Para acabar Así Cierra los ojos Agarra la boca Cierra la boca Chaupe Deshaga 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 Ahí está La bicha le va a gustar La bicha le va a gustar Enseñe Enseñe Hasta la pared Agarra Traje Si le gustó Tranquila Los ojos Que tiene Quedó perdida Ahí va Simba Por la nariz Por la nariz Por la nariz No Así Pero en el momento Que lo jala Lo vomita Una vez Se le sale Por la boca Se queman Algo de la nariz El diablo por la nariz De verdad Dale Dale Espera un poquito Dale Dale Lo que entre Lo que entre Me voy a imaginar Una cosa Dulce Pero nunca lo has probado Nunca lo has probado Es que ya Henry lo había probado Adiós Henry Adiós Henry Adiós Henry Sin hacer mala cara Ya se está viendo Más chino Abra Cierre Ale Supe La cuchara Este no va a echar Es bien asqueroso Como que es Pate zapate Ya Me siento Pate zapate Este tiene La concentración Esa Yo le sentí sabor Como a pintabuña Yo le quiero hacer Con el ¿Y has comido pintabuña? Si Mira el diablo Mira el diablo Está llorando Fíjese que se siente No me puedo otra Es que no es feo No es feo La concentración Es la fea ¿La qué? La concentración Es la consistencia Es feo Mira el choco Se le corre el maquillaje Este choco bien rau Para todo Rau Sin hacer mal la cara Sin hacer mal la cara Sin hacer mal la cara Es que se va a ver el peo No me choco ¿Puedo escucharla pues? Otra Ya ves que se puede Más Más Ahí ya dime que más Ahora Saca la lengua Saca la lengua No tape la cara ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No te hagan un restaurante chino! ¡No te hagan un restaurante! ¡Voy yo! ¡Es que quema! ¡Es que no! ¡Por la boca! ¡Todavía tienes! ¡Todavía tienes! ¡Dale! ¡Dale Angie! ¡Bien! ¡Tragatelo Angie! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Está rico! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡No como otra cucharada por dos puntos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No como otra cucharada por dos puntos! ¡Mmm! ¡Es que hasta era una buena cucharada! ¡Me la como! ¡Abra! ¡Ve! ¡Saca la lengua! ¡No te te apete! ¡Saca la lengua! ¡Te doy un chicle después! ¡Aaah! ¡Espérame! ¡Ok ya! ¿Tienes la celo? ¡No tiene OPI! ¡Vuéralo! ¡Vuéralo! ¡Saca la lengua! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Alteriza se puso! ¡A mi garantía! ¡A mi garantía! ¡A mi garantía! ¡Desácelo! ¡Desácelo! ¡No vale! ¡Y no otra! ¡Otra! ¡Tragártelo! 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 ¡Tragártelo ahorita! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ese es el premio! ¡Vamos a ver! ¡Lingua de afuera! ¡Ah! ¡Con razón! ¡No le deja la meriza! ¡Desaga! ¡Desaga! ¡Más! 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 ¡Con saliva! ¡Con saliva! ¡Ajá! ¡Así no te vas! ¡Puesta a tragarlo! ¡Sí! ¡Más! ¡Más! ¡Mamá! 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 ¡Voy yo! ¡Adentro! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Llegó con un lado! ¡Un lado! ¡Llegó Raiden! ¡No! ¡Una buena cucharada! ¡Le voy a decir yo! ¡Este pez es Rambo! ¡Liguana! 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 ¡Dame Raiden! ¡Dame Raiden! ¡Vas tragado! ¡A ver que está bueno! ¡Hace cara hombre! ¡Más! ¡Deshacelo más! ¡Ey quizás alguien no siente la misma sensación! ¡No! ¡No! ¡No le siento nada! ¡Ahorita me voy a sentir! ¡Este está haciendo el fuerte también! ¡Este está haciendo el fuerte! ¡Que me gusta el chino este ahí! ¡Sí! ¡Es que como anda el traje! ¡Como anda el traje le da fuerza! ¡¿Quién le palabra chino?! ¡No te nos vas a sentir papá! ¡Este es como la bolada que nos pone la nariz para estornar! ¿Qué es? ¡Bic! ¡La Bic va por un! ¡Es un matocho! ¡Cofal! ¿Qué uno se pone aquí? ¡Zorritón! ¡Zorritón! ¡La telita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Saque lengua! ¡Ey! ¡Sabe ruta con telita! ¡Saque lengua! ¡Eh! ¡Ya lo está saboreando lo hecho! ¡Ay! ¡Ya lo está! ¡Es horrible! ¡Jajaja! ¡El sticker! ¡El sticker! ¡Hay el sticker de ahí! ¡Saque! 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 ¡Les hagan! ¡Les hagan! ¡Les hagan! ¡Dentro! ¡Es que no hay mucho! ¡Y para darle a todos! ¡Si alcanza! ¡No te vayas por la nariz! ¡No alcanza! ¡Ah! ¡No me tenéis que dar que ver! ¡Ay! ¡No me tenéis que dar que ver! ¡Ya se lo trajo de una vez! ¡Ah! ¡Le dio energía entonces! ¡Pere, ve, 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 ve! ¡Lo más fácil!